Netflix tiene en su catálogo algunas producciones propias que se han convertido en las favoritas de todos y uno de los mejores ejemplos es The Crown, en donde se narra la vida, no contada, de la reina Isabel II a través de complejos intervalos de tiempo, y que ahora muestra a la nueva mujer que interpretará a la monarca después de que Claire Foy lo hiciera por dos temporadas, Olivia Colman. Descubre, las 12 mejores series, originales, de Netflix pese a que la tercera temporada sigue en rodaje y llegará a la plataforma el próximo año, es una de las más esperadas porque contará con la aparición de la princesa Diana. Se espera que habrá más de una historia que será revelada ya que siempre han existido numerosos rumores sobre cómo era la relación entre Lady Di y la reina. Aunque ya se había anunciado que Olivia Colman sustituiría a Claire Foy como la aristócrata, nadie había visto una imagen oficial, hasta ahora. Por otro lado, Netflix aprovechó para mencionar a algunos de los otros actores que ya no participarán en la serie. Matt Smith, quien interpretaba al duque de Edimburgo, será sustituido por Paul Bettany, así como Vanessa Kirby, la princesa Margarita, quien a partir de la siguiente temporada, será un rol tomado por Elena Bonancarter. Aunque la plataforma de live streaming ha comenzado a anunciar al cast que formará parte de esta generación, han manejado con particular reserva quién será la princesa Diana, de quien se espera que el nombre de la actriz sea revelado durante los siguientes meses del año. Mientras tanto, nos dan un snag-pag de cómo se verá aún a la imponente monarca de The Commonwealth. Más noticias en MSN La trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel de Craun, elenco vs personajes de la vida real.